...retomar el tema que tiene que ver con las horas que trabajamos los chilenos. Estamos con Gloria Requena de ONG Activa, la OCDE, justamente somos de los tres países que más trabaja. Solamente nos gana Grecia y México. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Hola, Branco. Hola, Pia. ¿Cómo están? Hola, buen día. Oye, bueno, mucha gente leyó la noticia y dijo, ah, qué bueno, top 3, pero es malo. Porque finalmente trabajamos mucho, pero creamos poco. Bueno, efectivamente, la cantidad de horas que uno trabaja no está relacionado con la productividad. Y que ese es uno de los grandes problemas. Hoy día estamos, si uno lo mira con el promedio de la OCDE, sobre las 240 horas, digamos. Y si lo comparamos con los países, por ejemplo, como Holanda o como Alemania, estamos sobre las 600 horas. Ah, te lo pregunto directamente. ¿Somos flojos? Porque si trabajamos muchísimo y producimos menos que, por ejemplo, los países que trabajan poco, como Alemania, ¿es un problema de idiosincrasia? No, Branco. Entonces. O tiene que ver con los jefes o como con la idea de que mientras más horas está en la oficina, más se trabaja. Lo que pasa es que tenemos una cultura instalada. Es como de mal gusto, se ve feo que alguien se vaya temprano, ¿no? Tipo, y se batía con los flojos, ¿cierto? Y le digo la hora de ir a la ojo, que se va rápidamente. Entonces, hay un tema que es importante. Por un lado, la mayor cantidad de horas de trabajo, el estar permanentemente conectado, que además es nuestro problema. Nosotros vemos celulares sobre la mesa, la tablet, etc. Entonces, también el trabajo nos va acompañando. Es lo que hacemos en el horario y lo que hacemos fuera del horario. Entonces, ¿eso qué hace? Que vayamos acompañando también enfermedades a nuestra vida personal. Claro, el estrés. El estrés afecta nuestra vida familiar, afecta nuestra relación con nuestros amigos, etc. Por lo tanto, afecta a todo nuestro entorno. Y eso, en definitiva, va generando mayor cansancio. Podemos cambiarlo esa cultura porque, obviamente, es mucho más rico. De hecho, tal cual, llegar a las 9, irse a las 5 de la tarde del trabajo y tener tiempo con la familia. Bueno, no le voy a preguntar cuántas horas trabajan ustedes, pero efectivamente, cambiar la cultura laboral es también parte de lo que nos hace más productivos. Pero son dos cosas que hay que hacer de la mano. Tampoco podríamos recortar la jornada laboral si tampoco hemos cambiado la conducta de lo que hacemos. Entonces, muchas veces tenemos la cultura de trabajar muchas horas sentados, pero no necesariamente con las instrucciones correctas para que eso se transforme en mayor productividad. No, y también el hecho de que tú comentabas, ¿no es cierto? El cómo se ve entre los compañeros. Oye, este se va al tiro, apenas termina, salen a las 6 de la tarde, a las 6 y 1 se están yendo. Oye, pero ¿cómo? Como que yo lo comento con amigas mías, me dicen, es que se ve feo que uno se vaya temprano. Como que tienes que quedarte ahí, sentado un poco, calentando el asiento. Y no es correcto. Y además, si se queda más horas de trabajo, se ve como bien visto, ¿no? Es como el trabajador estrella, ¿no? Exacto, pero esa es una mala concepción porque en Europa es al revés. Si tú te quedas más horas, es porque no alcanzaste a hacer el trabajo las horas que tenías que hacerlo. Es porque fuiste poco productivo. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos cambiando esto al interior de la empresa también? Porque no solamente lo que hagamos, digamos, a regular el tema de las horas. Significa también tener instrucciones claras, generar incentivos para el trabajador por meta cumplida y por lo tanto hacerlo más eficiente. Entonces, los incentivos van por ese lado. Y bueno, todo el tema del incentivo porque tal vez en las grandes empresas es mucho más difícil cambiar la cultura. Pero quienes sí pueden cambiar la cultura son las pymes. Es decir, muchas veces las pymes dicen, justamente como dice Pia, quédense trabajando más porque vamos a producir más. Pero las pymes pueden hacer este cambio, pueden arriesgarse en un mercado como el nuestro. Bueno, efectivamente, muchas veces si uno analiza el tema de salarios, donde mejor se pagan, digamos, los salarios y los tramos, digamos, más bajos son en las pymes. Hacen una apuesta por su trabajador. Entonces, en el fondo esto es un tema de cultura laboral. Primero por una parte y en el segundo también una cultura de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos trabajos y a la casa? ¿Cuántos de nosotros no respetamos nuestros horarios? ¿Cuántos se quedan en la hora de almuerzo, por ejemplo, dentro de los que estén trabajando? Y eso evidentemente que nos perjudica. ¿Por qué? Porque nunca hacemos la desconexión. Y al día siguiente estamos más cansados y por lo tanto somos menos productivos. Oye, y este aparatito también. Este aparatito que está todo el día mandándote mails y que te recuerda que estás conectado en un 100% al trabajo. Y además la actualización de las aplicaciones. Y los WhatsApp de grupo, etc. Y eso es trabajo al final del día. De todas maneras, muy interesante el tema. Gloria Requena de la ONG Activa. Te agradecemos por estar con nosotros en Pernito en Hora 7. Muchas gracias. Y trabajen ustedes también un poco menos. Sí, vamos a tratar.